Este sábado 23 de abril se celebra el Día del Libro. Esta es la fecha en la que murieron Shakespeare y Cervantes hace 400 años. Hemos aprovechado esta ocasión para saber qué leen nuestros estudiantes de la UMH. Ellos nos proponen hoy un libro. Mi libro favorito es El Principito porque me lo leí cuando era pequeño y fue un libro que me marcó mucho y yo se lo recomiendo tanto a gente joven como a adultos porque tiene unas enseñanzas muy profundas y la verdad que es un libro que te deja marcado. La sonrisa de las mujeres. Me gusta mucho porque es un libro muy optimista y te saca una sonrisa y es muy gracioso y a mí me gustan los libros divertidos. Se llama Un saco de Gánica y trata de la Segunda Guerra Mundial y cuenta una estrella que es un poco dura pero a veces muy tierna, muy emotiva y me gustó bastante. Harry Potter vendría a ser mi saga favorita y el tercero es donde realmente empieza a salir todo si se forma una historia que se termina en el séptimo. Trilogía de la Fundación de Isaac Casimov. Creo que es un libro que vincula no solamente la ciencia ficción, sino que también tiene mucha psicología, tiene mucha política y explica muy bien el comportamiento humano. Yo lo recomendaría plenamente. El libro este, X de Risto. Muy chulo. Está escrito de una manera diferente. Me gusta como escribir y sobre todo los últimos me gustan mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!